Hola a todos y todas, mi nombre es Dayana Osorio, yo soy la encargada de impartir la asignatura del taller de proyecto y quiero dar la bienvenida a todo el grupo, docentes y alumnos también, porque este centro de estudio, esta casa de estudio, fue quien me acogió a mí desde mis inicios. Así es que bienvenidos a todos y todas y espero que tengamos un buen semestre. Bueno, les quiero contar que el taller de proyectos básicamente tiene que ver con, como lo dice, aplicar, conocer y fundamentar cuál es la idea de un proyecto a realizar. Para mí es de mucho interés porque yo trabajo habitualmente en esto. Mi profesión es educadora social, yo trabajo en el área técnica y diseño de proyectos con las entidades del Servicio Nacional de Menores. Trabajo para una fundación que se llama León Roa, encargada de realizar y bajar todos estos proyectos sociales, con el fin de servicios sociales. Bueno, además de las clases acá, yo impartí en algún minuto clases en la Universidad de Santo Tomás, también para la Escuela de Trabajo Social, con el mismo diseño de la asignatura. Contarles que además para mí es un desafío completamente nuevo y innovador, porque yo jamás he hecho clases por línea. Este es mi cuarto año de hacer clases en el instituto, pero siempre ha sido de modalidad presencial. Entonces para mí también plantearlo como un nuevo desafío, pero ahí con la ayuda de Guillermo y Juan Pablo se me ha hecho mucho más expedito. Bueno, el objetivo central de la asignatura es que ustedes aprendan a hacer proyectos, proyectos de todo tipo, todo índole. Como ustedes saben, la vida nuestra cotidianamente está permeada de proyectos, proyectos de vida, proyectos a corto, mediano o largo plazo. Y como es un tema que a mí me interesa bastante, me interesa también que ustedes aprendan a conocer, que aprendan el lenguaje del proyecto. El mundo de la elaboración y diseño del proyecto tiene un manejo conceptual bastante complejo, pero que si lo hacemos de manera entretenida podemos adquirirlo de manera bastante cotidiana. La aplicación teórico-práctico es donde yo más me voy a enfocar en el ramo que tiene que ver con la entrega de conocimientos, conceptualización básica, tipología, etc. Vamos a conocer bases de proyectos, vamos a conocer tipos de visitaciones de proyectos, tipos de proyectos a los que ustedes pueden enfocarse de manera comercial, social, pero siempre respetando y el enfoque de mi ramo es ese, con un espíritu de servicio, de servicio a la comunidad. Y es precisamente lo que yo he escuchado acá, cuando tú hablabas del proyecto que quieres realizar, yo creo que precisamente este ramo te puede aportar, y vamos a esperar que así sea para todos, en términos de poder diseñarlo y poder aplicarlo en un futuro también muy lejano. Desarrollo de la creatividad de los estudiantes. Todos los temas que a ustedes se les ocurran van a ser posibles de aplicarlos en este ramo. ¿Ya? Solo vamos a tener que indagar y conocer un poco más, pero porque ustedes son estudiantes de un área que les interesa investigar, leer mucho, porque vamos a tener que leer mucho, entonces vamos a poder conocer y fundamentar un poco más que se trata el tema. La aplicación de conocimientos decía que se les dirán diversos temas a modo de conocimiento para ustedes, y en tanto su aplicación será por medio de ejercicios guiados que ya están predeterminados, y hay otros que me falta también conversar con Juan Pablo para ver cómo lo vamos a definir. Les quiero contar que para mí no ha sido fácil, como yo ya estaba, digamos, con un ritmo de clases presenciales, como esta es mi primera apuesta, tengo que hacer unas modificaciones ahí también orientadas por el especialista. ¿Ya? Bueno, etapas a revisar en términos generales, va a ser la conceptualización, que ya les he explicado que es bastante diferente, la importancia de los proyectos en su área de trabajo, la tipología existente, les reitero que existen tipos de proyectos económicos, sociales, de tecnología, industriales, entre algunos de los que más destacan, definiciones y sus variaciones en el proceso de desarrollo, los modelos, las formas de aplicación en términos prácticos, y la contextualización, de acuerdo a los espacios de trabajo en los que ustedes quieren desarrollarse, digamos, con la finalidad. La unidad 1 está compuesta por algunos objetivos centrales que tienen que ver con la entrega de conocimientos en torno a los conceptos básicos para el diseño del proyecto, favorecer la diferenciación de conceptos utilizados en el campo de la acción del diseño del proyecto. Y en esto sí vamos a profundizar bastante, porque como les decía, el lenguaje técnicamente no es fácil, también tiene que sumarse la otra variedad del tipo de proyectos al que quieren enfocarse, y es ahí donde tienen que tener la doble especialización. Evaluar los procesos de aprendizaje mediante los trabajos inscritos a fin de reconocer la incorporación de conocimientos, todos realizados en el asignado. Los contenidos para la desaparición de componentes teóricos, metodológicos y de acción en torno al diseño del proyecto, en su amplio concepto. Aplicación de las etapas, elaboración diagnóstica, y planificación del trabajo y avance del diseño del producto final. Digo, el proceso completo de la asignatura contempla toda la caracterización del diseño y evaluación de un proyecto, pero además el producto final o el examen va a ser la entrega de su propio proyecto. La unidad 2 dice favorecer el manejo de componentes teóricos en torno al tema del trabajo escogido por los estudiantes. Y por eso que vamos a apelar mucho a la creatividad personal de cada uno de ustedes. Generar dinamismo en torno a los aportes adquiridos mediante trabajos inscritos y evaluaciones variadas a fin de reconocer la incorporación de los conocimientos del trabajo en el proceso. Y eso es lo que yo aún estamos definiendo, les contaba con Guillermo y con Juan Pablo, de ver la forma de poder... A ver, como esta asignatura está contemplada en realización de taller, la mayor parte del proceso es interactuar con los estudiantes y en grupos de trabajo. Por lo general, yo he hecho trabajo con mis otros estudiantes en grupos. Cada grupo presenta un proyecto y un producto final como examinación. Pero acá, como es todo diferente y van a trabajar de manera individual o tal vez se puede modificar para que trabajen en dombras, vamos a intentar diseñar, y ya estamos hablando en este tema, diseñar todo para cambiar desde lo presencial a este sistema que ustedes ya conocen mucho mejor que yo, por supuesto. Bueno, eso sería lo que yo. Las evaluaciones. Ensayos, escritos, controles por definir qué era lo que les explicaba recién, avances del proyecto final, que eso sí va a ser revisado cada dos semanas o cada quince días porque eso tiene un proceso de revisión más riguroso. O sea, cómo elaborarlo, las fases, ustedes tienen que ir viendo... Cada una de las fases del proyecto tiene consigo una fundamentación bastante exhaustiva, o sea, de revisión en términos de contenido, de cómo ir modificando, cómo ir desarrollando objetivos, cómo ir planteando la fundamentación de un proyecto, la caracterización, el diagnóstico del lugar donde ustedes van a intervenir con su proyecto, etc. Prueba de selección múltiple, que es lo que acordamos posteriormente, y los porcentajes también están por definir. Porque hay un cambio que me anunciaron hace poco en términos del porcentaje y del valor por no. Eso sería mi proyecto para este semestre, y muchas gracias por la acogida también al nuevo proyecto. Bienvenida. Bienvenida. Mira, vamos a... Es súper interesante, no, a su perfil, porque enriquecen los nuevos bibliotecales, somos medio conservadores. Es muy endocánico, es puro bibliotecario. Nos casamos bibliotecario.